Vamos con esta información porque un video grabado por un policía muestra cómo quedó el cuartel de la policía en Cuyo luego de que una turba de manifestantes causaran cuantiosos daños. No se salvó absolutamente nada. Vehículos incinerados, destruidos y otros desmantelados. Ahí vamos a escuchar lo que dice el miembro de la Policía Nacional al respecto. Bueno, ahí estamos viendo la devastación total de lo que ocurrió en el Cuyo. Recuerden ustedes que ha habido manifestaciones violentas totalmente fuera de todo sentido. ¿Por qué razón? Porque han destruido cuarteles policiales, patrulleros incinerados, ahí también hubo un problema en una agencia bancaria donde la desmantelaron. Ha pasado absolutamente de todo ahí. Incluso ayer se hablaba de que la policía salió momentáneamente de ese punto en vista de tanta agresión que ha habido ahí en ese punto. O sea, ellos no se sentían con las garantías necesarias porque han quemado vehículos. O sea, es una situación totalmente... No hay respeto para nada. No hay respeto para nada. No hay respeto para nada. Así es, es un vandalismo, no hay respeto. Todos los ciudadanos a nivel de Ecuador nos estamos quejando de la seguridad y están quemando justamente los carros, las motos que se dedican a cuidarnos, se dedican a la seguridad de nuestro país. Por otro lado, como siempre lo hemos venido diciendo desde que empezó el paro, los policías están concentrados en los manifestantes y estamos descuidando también la inseguridad de cada una de las ciudades donde ya sabemos cuáles son los puntos de quiebre porque obviamente ni los asaltos ni los sicariatos han parado por el tema de la manifestación. Más vale, hay gente que se está también infiltrando y aprovechando esta manifestación para seguir cometiendo sus fechorías y por otro lado también estamos descuidando la seguridad ciudadana. Por supuesto, y estamos viendo de que esto ha traído numerosas pérdidas económicas. Ayer estaba escuchando al presidente de la Cámara de Acocultura Nacional que son alrededor de 100 millones de dólares en pérdidas, algo terrible y también 10 mil plazas de empleo que podrían desaparecer. O sea, ¿cuánto daño hace una paralización que tengan ahí a la gente que no pueda pasar a sus diferentes destinos? Algo tremendo que ojalá pare. Esperemos ese acuerdo tan anhelado entre el gobierno y la Conalle para ponerle punto final a esta situación de una vez por todas.